Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener en nuestro set nuevamente al Dr. Rodrigo Grass. Ahora para hablar de otro tema, el auge de la construcción en Barranquilla que nos llena de optimismo. Rodrigo Grass es ingeniero patólogo de la construcción y diseñador de estructura. Doctor, buenas noches. Buenas noches, José. Un placer estar nuevamente con ustedes y encantado de poder responder todas tus inquietudes. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en la zona de la 53, en el noroccidente de Barranquilla, Propraisman, que hay más de 200 edificios nuevos. Esto da una imagen de desarrollo de progreso. ¿A ustedes no les alegra eso? Bueno, tristemente tengo que decirte, José, que no. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Aunque tengo trabajo, aunque es bueno para mí como profesional, y eso me genera mayores ingresos y bienestar, tristemente tengo que decirles que estoy haciendo unos estudios de patología e ingeniería forense en algunos edificios muy nuevos de la ciudad de Barranquilla, cuyos nombres no puedo decir porque tengo contratos y firmo confidencialidad con mis clientes, en donde he encontrado patologías muy importantes que se reflejan en grietas, en fisuras, en desprendimientos, en inundaciones inclusive de sótanos y cosas parecidas que deterioran la estructura de una manera rápida y en muy corto tiempo, generando muchos problemas para los habitantes que han comprado estos apartamentos. Aclaro, no son todas las constructoras, también asesoros, constructoras muy serias y muy importantes que sí invierten el dinero en calidad. ¿Usted considera que no se está trabajando con los estándares que deberían trabajar, se trabajan con el mínimo? Buena pregunta y buena apreciación. Nosotros tenemos como pocos países en el mundo una normativa de construcción que es ley de la República, es de obligatorio cumplimiento y que dice que tiene unos estándares mínimos. Por ejemplo, hay vigas que deben tener una cantidad de acero mínimo de acuerdo a unas fórmulas que tienen, no puedes bajarte de ahí. Tristemente he encontrado edificios muy nuevos donde esta cantidad de acero está por debajo de lo mínimo que dice nuestra norma sismo resistente, ley de la República. ¿Gravísimo? Grave, claro que sí. Por debajo de los estándares mínimos. Sí, señor. Sí, señor. Pero eso es un delito. Es delito, así es. Porque está, acuérdate que la normativa en Colombia es ley, la normativa de construcción en otros países posiblemente no sea ley, pero en Colombia desde el año 81 es ley de la República. ¿Están violando la ley estos constructores? Estos constructores, además de estar violando la ley, están ahorrando. Están poniendo en riesgo no solo el patrimonio a veces, sino también la vida de las personas que habitan. Acuérdate, José, que la ley de Colombia te garantiza que si viene un terremoto o un sismo moderado, tu estructura debe permanecer en pie y con pocos daños a la inversión que tú hiciste. O sea, ¿se no se guardan las normas de sismo resistencia realmente o no se están guardando? Por lo que me está diciendo, da la impresión de que no aguantaría un soplo. Ok. No todas las constructoras, vuelvo y repito, hay constructoras serias en las que yo he hecho revisión de estudios, de planos estructurales y cumplen con la normativa. Pero estoy encontrando también en otros casos donde contratan calculistas que trabajan con estándares o calidad por debajo de lo que dice la ley sismo resistente. Luego, ¿esto en qué se está reflejando? Ahora, a corto plazo, en grietas, fisuras, también tienen desprendimientos de concreto, también tienen, en algunos casos, filtraciones. Pero si llegase a haber un terremoto o un sismo, es posible que estas estructuras colapsen total o parcialmente. Y entonces, entraría tu patrimonio enseguida a quedar en cero. Porque la ley sismo resistente te garantiza la vida y te garantiza tu patrimonio. Y aquí, ni lo uno ni lo otro. En muchos casos, ni lo uno ni lo otro. Y estoy hablando porque tengo pruebas. Inclusive, tengo muchos registros fotográficos donde hemos tenido que demoler losas de edificios que tienen menos de tres años de estar entregados. Hablando de tres años, las casas de Marval, de la Castellana Real, le salen animalitos a las paredes, no sé qué tipo de paredes que usan ellos ahí. Ahí sale el servicio energético de las residencias. Ahí se queman a cada momento las luces, los marcos de las puertas se pudren y las puertas tienen hongo. A dos años y medio, en la residencia. O sea, ¿quién controla a los constructores? ¿Quién debería controlar? Excelente pregunta, José. En Barranquilla no hay realmente una entidad que controle a los constructores. Acaba de salir la ley de vivienda segura que todavía no la he visto, que en su plenitud está en práctica o la han puesto en práctica. Donde es más amplia para proteger a la persona que compra un bien inmueble. Pero quienes deberían estar vigilando, no solo en el momento de la construcción, sino también antes cuando el diseñador o calculista estructural o los diseñadores de la parte hidráulica o los arquitectos colocan las especificaciones en los planos, deberían ser las curadurías, las sociedades de ingenieros, las asociaciones de arquitectos, deberían ser aún las medurías y especialmente la alcaldía. El distrito debe tener entidades que estén regulando y vigilando que la inversión o lo que te están vendiendo a ti concuerde con la realidad. Y muchas veces los planos o la maqueta o lo que te pintan a ti que te están vendiendo en la realidad no se cumple. Así nos pasó una vez viendo unos apartamentos de una empresa que ya no existe en el sector de Miramar. El apartamento modelo era una cosa y cuando lo iban a entregar era otra cosa realmente. Eso se da mucho, entonces no hay control sobre ellos. Ellos pueden decidir cambiar las cosas sobre la marcha. Nadie puede intervenir en una obra de esas. Mira José, tengo un caso de un cliente donde él hace una reclamación y en vez de enviarle a arquitectos e ingenieros la empresa constructora le mandó cinco abogados a la parte. ¡Qué horror! Entonces ya ni siquiera tienen el plan o tienen la idea de arreglar lo que tú estás pidiendo que te arreglen que es tu derecho sino que de una vez te entran a pleito cuando tú estás pagando una cuota de apartamento cuando estás teniendo gastos de inversión en un apartamento y además tienes que pagar un abogado ellos saben que es muy difícil para ti. Entonces, ¿quién controla esto? ¿Qué está pasando con las entidades que deberían estar pendientes de estas situaciones? Yo me pregunto el caso de la empresa Marval por las casas de la Castellana Real, por Dios. Y tengo entendido que ahí esa empresa es la que está haciendo algunas viviendas con el vicepresidente que la muestra como una gran empresa igual tiene algunos negocios con el distrito de Barranquilla. Sería bueno que ellos reconsideraran o se vigilaran con qué material están trabajando que alguien los supervise. Recuerda que ellos construyeron unas casas también en Campo Alegre que la mitad del conjunto residencial colapsó completamente y posteriormente mandaron sus abogados para no pagar las casas. Los habitantes tuvieron que llegar con piedras en la mano hasta las oficinas para que se les... después de muchas peleas y muchos pleitos se les pudiese pagar sus viviendas. Terrible. Usted sabe que la vivienda es uno de los pocos bienes que una persona adquiere una vez en su vida. Así es. Y usted se endeuda 30 años con un banco que se lo comen a intereses sin contar que su vida va pasando y usted amarrado a un crédito y adicionalmente repaga ese crédito porque hay intereses sobre intereses y usted termina muriendo sin sentir que esa casa es propia. Así es. En Colombia está comprobado que psicológicamente tener casa es uno de las o de las condiciones psicológicas que indican que la familia es segura que la familia es sólida. Tener un techo indica que la familia vive feliz en países como Colombia y si ese techo está hecho de cartón o de papel o por ganarse unos pesos más alguna empresa constructora con la complicidad de algún calculista o diseñador que le quite especificaciones usted está matando la ilusión de una familia está matando la unidad de una familia hay familias que se deshacen cuando tienen estos problemas yo lo he visto porque acuérdense que yo soy asesor de muchos casos de estos en Barranquilla gravísimo gravísimo no les duele no les interesa así es José son un pedazo de piedra así es pero son unos tigres para cobrar sí señor José quiero hacer énfasis en una cosa el caso Space en Medellín en el cual yo participé y estuve haciendo revisión de diseños en un edificio exactamente igual al Space de la misma firma resulta que el calculista había construido había calculado más de 12 o 15 edificios de la misma forma del Space ahí salió la revista dinero ahí está con una multa que le acaban de dar a la empresa CDO y resulta que este calculista se hizo tan famoso porque él le quitaba acero a las estructuras bajaba las especificaciones debajo de la norma del reglamento simoresistente eso es un crimen claro que sí es un homicidio con premeditación y alevosía porque él sabe que puede causar muchas muertes así es pero fíjate que ese fenómeno y este programa sirva para parar este fenómeno en Barranquilla hacemos una primera pausa y ya continuamos con Rodrigo Grass terrible sacan material hierro o acero a las estructuras para abaratar costos por debajo de la norma eso es violar la ley y eso es un crimen pero es el viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con la verdad las noticias de las 6 y 30 y yo soy www.lanoticias.co nuestro canal aliado ya regresamos como así doctor digo que las autoridades no se han dado cuenta que están construyendo por debajo de las normas establecidas José esto es delicado cuando tocamos estos temas acuérdate que estamos pisando los callos de gente muy poderosa pero yo tengo pruebas y estudios que me dan la razón edificaciones nuevas no estamos hablando de edificaciones bien estamos hablando de edificaciones que tienen menos de 3 o 4 años de estar construidas he revisado planos estructurales de muchos calculistas del país no solo de Barranquilla del país y están bajando las cantidades de acero para ganarse el cliente para que este constructor los vuelva a contratar y para que el constructor se gaste menos dinero en la inversión que va a hacer en su proyecto lógicamente al final de la cadena el que termina pagando es el que compró ese apartamento de esa vivienda o el que está habitando y es muy caro muy costoso reparar después que usted ya entregó una edificación porque es mucho más fácil prevenir hacer las cosas bien desde un principio es mucho más económico que venir a reparar una cantidad de patologías que se pueden presentar por haber hecho unos diseños a bajo costo por haber hecho una inversión a bajo costo por haber hecho unos diseños a bajo costo no por saltarse la norma correcto así es o sea es como comprar algo robado tú lo has dicho tú lo has dicho así es uno se pregunta y estos tipos ¿dónde se graduaron? ¿por qué hacen eso? mira José tristemente la corrupción se ha metido o está permeando hasta nuestra profesión hasta la ingeniería y la arquitectura de las mejores universidades del país he revisado profesionales que incurren en bajarle cuantías de acero por debajo de la ley y ellos mismos se amparan en políticos que de una u otra manera son sus amigos aunque parezca mentira y las entidades que deben controlar esto que deben revisar los proyectos temen que este político los ataque posteriormente y se los aceptan qué horror usted me acaba como dicen los músicos ponerme un fa menor o un doble si bemol un doble bemol porque uno deberíamos hablar del optimismo del desarrollo que se ve en Barranquilla con el auge de la construcción pero usted tiene reservas bien fundamentadas y lo que preocupa es que existe total impunidad o mejor dicho existe la complicidad por parte de quienes deben velar por la integridad física de las personas porque no cumplen con su deber que es vigilar que las normas establecidas para las construcciones se cumplan de manera exacta de manera debida no lo están haciendo así es pero entonces como cuántos edificios calcularía usted que están hechos en Barranquilla de esa manera bueno yo tengo estudios de aproximadamente 12 edificaciones nuevas no estoy contando edificaciones de hace 10 o 15 años estoy hablando de edificaciones recién entregadas tengo 12 estudios aproximadamente donde ya se han presentado grietas y se han manifestado desprendimientos de concreto deflexiones importantes hay veces que los voladizos se bajan o eso es muy delicado entonces ¿qué pasa? a proporcional a lo que yo estoy estudiando y basado en los estudios que he hecho en general en el país yo pienso que más de un 20 o un 30% de las general de las edificaciones están por debajo de la norma sismo resistente en Barranquilla no estoy hablando del resto del país en Barranquilla porque hay calculistas de otras ciudades que como en Barranquilla en teoría no va a temblar bajan las cantidades de acero por debajo de la ley y ellos argumentan que aquí en Barranquilla nunca va a temblar bueno se les olvida a esos señores ingenieros y calculistas que estamos cerca de la falla de OCA así es es una falla que en cualquier momento puede provocar un terremoto activa se activa y bueno cuántos edificios caerían en el noroccidente de Barranquilla qué pregunta tan difícil de contestar pero una pregunta profunda la naturaleza es tremenda y con la naturaleza no se juega es impredecible es impredecible son como las fuerzas de Dios que se desatan y el hombre muchas veces no es capaz de contenerla y estamos jugando con candela porque nuestra ciudad ahora mismo creo es la ciudad donde más se construye edificaciones en todo el país en toda Colombia y estamos avanzando pero nos estamos descuidando estamos quedándonos ciegos ante el deslumbramiento de un de una ciudad que está creciendo de un desarrollo pero usted no ve a las entidades o sociedades de arquitectos o ingenieros dando declaraciones fuertes o investigando lo que está sucediendo en la ciudad si eso hemos notado que no están tomando cartas en el asunto creo que usted y otro ingeniero son los que más aparecen denunciando ellos uno se pregunta además de todo esto y se sigue construyendo y se sigue y se sigue violando la ley y hay alguna ley que ponga pueda poner en cintura a estos señores alguien puede investigarlos luego de construir un edificio mira la idea es que antes de construir se haga un minucioso una minuciosa revisión y ante quien debe hacerse esto debería hacerse esto deberían ser las curadurías y o las entidades o sociedades competentes como la sociedad de ingenieros y la sociedad de arquitectos no lo hacen no lo hacen o no lo solicitan mire que pasa José las curadurías revisan pero no tienen de pronto el suficiente personal no vamos a hablar de que no sea capacitado porque puede que tengan ingenieros capacitados yo conozco varios muy buenos ingenieros pero ellos no pueden revisar todos los proyectos que llegan a esas oficinas en tan poco tiempo y esa es la realidad cuando a mí me da un edificio de 15 pisos promedio yo me demoro alrededor de un mes estudiándolo revisándolo modelándolo nuevamente y después saco mis conclusiones mido cuantías de acero las licencias de muchos edificios tienen que salir en menos de 15 días entonces o 45 días y resulta que son tantos edificios que el personal que ellos tienen no es suficiente para hacer un análisis profundo de estas edificaciones es necesario y el llamado a atención en este programa José es que nos pellizquemos usted va a comprar asesórese bien no cierre los ojos porque usted vea una empresa grande o nuevos constructores que le están ofreciendo unas cosas bonitas unas pinturas bonitas una maqueta bonita yo asesoro empresas muy serias también y eso debe quedar claro y quiero que quede claro los ricos también roban así es o son los que más roban de pronto de pronto y hay empresas serias José yo las conozco y son muy meticulosas pero tristemente tengo que decirte que son pocas ayer hubo un accidente en un edificio del norte de Barranquilla en las calles 102 con 49 D el sector de Villasantes al parecer unas 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 losas se llaman ¿no? se vinieron abajo ¿cuál fue la causa ingeniero? usted que estuvo como asesor nuestro allá en esa zona sí José estuve presente en el sitio yo creo que hubo una mala supervisión técnica porque todo indica que fallaron unos gatos o parales metálicos que sostienen la losa y que también permiten que las personas que en ese momento están trabajando granticen su vida ¿verdad? eso no solamente son parales para sostener el concreto y el acero también sostienen en ese momento todo el personal que está trabajando o funcionando en ese momento yo vi que la losa cayó de una manera de una manera súbita se nota y las fotos indican que el refuerzo aparentemente estaba bien bien colocado pero yo quiero volver a tocar este tema José se debe revisar el diseño y cálculo de esa losa se debe mirar quién fue el que la aprobó porque es necesario que este este hecho que gracias a Dios no cobró una vida pero ha podido cobrar muchas vidas este hecho es aislado pero es el producto de todo esto que hemos estado hablando de la sumatoria de todas las cosas que hemos estado hablando y de las patologías que se han presentado en Barranquilla ¿no es normal que falle un gato? no es normal hay personas que dicen no es normal no señor para eso hay estudios para eso hay diseños para eso hay personas que se dedican a la supervisión técnica de las obras y que prevén este tipo de accidentes esto no debe ocurrir esto ha podido costarle la vida a muchas personas hacemos una nueva pausa y volvemos con Rodrigo Brás patólogo de la construcción y diseñador de estructuras está hablando del peligro inminente que hay en Barranquilla porque hay empresas que están construyendo rascacielos o edificios muy grandes digamos rascacielos porque no se sientan al oído algunos sin las normas que regulan las construcciones tenemos el viernes de 6 y 30 a 7 de la noche nuestro compromiso es con la verdad las noticias de las 6 y 30 www.lasnoticias.co es nuestro canal aliado ya regresamos finalmente doctor Rodrigo Brás cuando una persona va a un a comprar un apartamento o una casa ahí le muestran el apartamento modelo y la casa hermosos casi siempre ¿qué pregunta debe hacerle el comprador al al vendedor o al al arquitecto de la obra los dueños de la obra excelente es lo que acabas de preguntar cosa que nadie hace primero ¿quién es el ingeniero de suelos? segundo ¿quién le calculó la estructura? ¿verdad? ya hay un número limitado de ingenieros que tienen cierto prestigio tercero ¿quién fue el residente de la obra? cuarto ¿quién fue el supervisor técnico de la obra? todo eso está en la ley pero la gente como no conoce la ley no lo pregunta entonces puedes tener un apartamento muy hermoso pero si desde el momento en que se diseñó la estructura desde el momento en que se hizo el estudio de suelo no hubo profesionales idóneos de ahí para arriba todo está mal eso es importante gravísimo cuando el caso de Campo Alegre todos sabían que había una falla que viene del mar y pasa por toda esa banda y llega hasta el barrio Los Olivos donde también piensan construir nuevamente o sea que pudiéramos eventualmente estar nuevamente en un tipo de situación parecida a la que se vivió en Campo Alegre y construyeron y modificaron el POT y no pasó nada el distrito el distrito paga los arriendos la gente vive arrendada en otras partes los constructores nunca se hicieron responsables y creo que ahora están peleando es porque los que quienes compraron ahí no son dueños de esos predios terrible terrible se construyen sobre eso muy amable muchas gracias José un placer Dios les bendiga a todos y siempre para servirles y bien amigos hasta aquí versión libre nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche la gente buena en el corazón estos tramposos que se saltan la ley Dios mío que hacer porque estamos seguros que actúan con la complicidad de algunos funcionarios que deberían velar porque todo se haga de acuerdo a las normas vigentes a esa gente hay que buscarla y denunciarla hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces Caja Copi su caja de compensación familiar presentó versión libre